Yo creo que el partido de Colorado ya dio muestras de su vocación democrática. En el 2008 perdimos las elecciones, no perdimos tampoco por una catastrófica derrota y no hubo ningún problema. Pero en ese contexto dijo el presidente, según lo que explicó. Yo creo que es lo que dice, la alternancia no es un cuco, ¿verdad? Si somos demócratas no tenemos por qué generar todo un escándalo porque alguien... Es más, la alternancia se da permanentemente en la intendencia municipal y nadie se muere por eso. Creo que ese fue un poco el marco de la expresión, ¿verdad? Pero hoy los titulares decían que los cartistas estaban molestos por eso, por eso te consulto si cayó mal, bien acá. Al contrario, yo tengo elementos como para asegurar de que el presidente de la república hoy está comprometido con la lista 1. O sea, en Itapúa todo el equipo político liderado por el presidente de la república está trabajando por la lista 1. Está acompañando mi candidatura, está acompañando la candidatura de Santi Peña. Santi Peña viene el domingo a Itapúa y vamos a tener una serie de reuniones, algunas medio privadas, ¿verdad? Donde estamos trabajando justamente en la consolidación de un gran equipo y en la búsqueda de la victoria que es lo que hacemos todos los políticos. O sea, yo no veo un solo elemento que me permita dudar de la lealtad tanto de Mario Badovenite como de todo el equipo que él lidera con respecto a la lista 1. Ahora, y en ese sentido, ¿cómo están trabajando en el departamento de Itapúa? Ya están intensificando, supongo. Sí, sí, sí. Cada vez faltan menos. Nosotros hemos culminado exitosamente el proceso de construcción de la unidad, del diseño de la campaña y ahora estamos en plena campaña. O sea, todos los días tenemos actividades en el interior, en encarnación. Anoche tuve inmensa cantidad de reuniones, trabajando, estuvimos caminando campo en Itapúa, para lo que queda de la semana. O sea, nada, solamente esta noche yo termino mi presencia, voy a cumplir con la invitación de don Agustín Conrad, el aniversario de la cooperativa de Colonia Unida de M traslado a Asunción, porque mañana a las 8 y media tengo mi defensa de tesis en la capital y luego tengo que retornar para seguir cumpliendo con la agenda. Vamos a estar trabajando por coronel Bogado, el viernes a la noche en encarnación tenemos reuniones, el sábado voy a estar por Itapúa, por todo. O sea, todos los días estamos trabajando. Es cierto, por ahí se nos ve en diferentes lugares porque hay que tener en cuenta que este nuevo sistema electoral le obliga a cada candidato a cuerpo colegiado que haga su propio equipo, que busque su propio voto. Bueno, es bastante infraterno. Antes salíamos todos juntos en patota, ahora es un poco un todos contra todos, ¿verdad? Esa es una realidad que no podemos negar, pero de que el partido está trabajando a full y por sobre todas las cosas unido en un mismo objetivo. Eso es indigativo. ¿Cómo hiciste ese proceso de unidad? Porque finalmente también recae mucho sobre tu persona eso, Tito. Yo creo que hay dos elementos que sustentaron un poco ese proceso. Primero, que soy una persona que siempre trabajó, militó dentro del partido y siempre con mucho respeto hacia todos los actores políticos, ¿verdad? Con quien más, quien menos, ya trabajé en algún momento, me conoce y creo que me gané la confianza de la mayoría de los amigos. Y segundo, que en estas internas me manejé con mucho respeto. Vos me tuviste en tu programa varias veces y no habrás escuchado de mi boca hablar mal por nadie, ni mucho menos. Siempre hablamos de nuestras propuestas, de nuestro perfil. Bueno, y eso facilitó también las conversaciones desde el mismo Rogelio Benítez, con Arnoldo Wins, con Colin Soroca, con don Juana Fara, con todos los autores. Con don César Rojas, con Serini. Entonces, la unidad fue mucho más fácil porque el diálogo fue entre amigos, ¿verdad? Y hoy hay un gran compromiso. Yo estoy muy agradecido por la confianza y por sobre todas las cosas de los electores. Porque donde llego, como te digo, estoy caminando hoy en día, ¿verdad? Y la casa de cada correligionario, y no correligionario, ¿verdad? Yo llego a algunas casas donde tiene la calcomanía de otro candidato y me reciben con alegría. Y ahí, como me dicen, gracias por venir, habla muy bien de ustedes, que hoy tengan una visión diferente. Y yo siempre digo, Sonia, este es un proyecto que traspasa las fronteras del Partido Colorado. Que se pone a disposición de toda Itapúa. O sea, nosotros no pensamos coloradizar la administración del gobierno departamental. Claro, nuestra línea ideológica es colorada. Absolutamente. O sea, nuestra gestión tiene que cumplir con lo que dice nuestra ideología, ¿verdad? Trabajar con el sector agrícola, generar oportunidad para que los jóvenes también tengan empleo, tengan educación. Respetar lo que dice nuestra línea de Utrinaria, que somos humanistas. O sea, poner en primer lugar a la persona humana. Somos tradicionalistas. Respetar las tradiciones de la nación paraguaya, los valores de la familia paraguaya. Eso es indiscutible. Pero eso no significa que nosotros vamos a convertir a la gobernación en una seccional. ¡Gracias!